Y la gente se pregunta si es que hay clases o no. Tienen que saber que la subsecretaría de educación de la zona 8 dijo que debido al paro de transportistas urbanos, los estudiantes de la jornada Vespertina en Guayaquil saldrán a las 16 horas. 4 de la tarde, ojo, solo jornada Vespertina, mientras que se suspende la jornada nocturna de presencial en los tres cantones de la zona 8. O sea, hasta próximo aviso, Guayaquil, Durán y San Borondón, se suspende la presencialidad, pero tienen clases en línea, así que se conectan para que no les pongan falta. Todo esto son las secuelas de un paro indefinido por parte del gremio de transportistas. Y otra parte, el cabildo porteño responde que no va a haber alza del pasaje. Entonces vamos a ver en qué va a terminar esta historia del callo, pero... De una, vamos a ver la nota. Que hubo bajo porcentaje de ausencia durante las actividades escolares de este lunes en la zona 8, a pesar del paro de transportistas, afirmó la subsecretaria de Educación. Nosotros hicimos un levantamiento de información a horas de la mañana, nosotros contamos con el 66% de asistencia de nuestros estudiantes y el 77% de asistencia por parte de nuestros docentes. Pero los estudiantes contaron las peripecias que pasaron para acudir a las aulas. No puedo esperar un taxi porque no hay buses, no necesitamos buses de pernos a la casa y no hay. Ahorita no hay carro, tengo que ir más pie, yo vivo en la Marte de Roldó, pero mi abuelo por ahí me pasa viendo. Entonces, es una injusticia, ¿cómo le van a subir el pasaje? El Ministerio del Ramo precisó que para los que no pudieron asistir, se enviarán fichas pedagógicas. Y en el caso del horario vespertino, los alumnos saldrán antes. Además, otra medida. 16 horas a las 4 de la tarde y el Cantón Durán y San Borondón va a mantenerse con total normalidad en la jornada vespertina. La jornada nocturna vamos a cambiar la modalidad a no presencial en las 73 instituciones educativas que ofrecen esta modalidad. Las medidas serán evaluadas constantemente, acorde al avance de la protesta. Informó Adriana Peralta.